Inundaciones afectaron varios barrios de Curumán y Cesar. La emergencia que fue socorrida por el Cuerpos de Bomberos se debió a un fuerte aguacero que se prolongó por varias horas. Es importante mencionar que el IDEAM advirtió que esto se debe al fenómeno de la niña, el cual se registra en varios departamentos de la región Caribe, incluido el Cesar. Con el agua al cuello amanecieron varios habitantes del municipio de Curumán y Cesar, tras un fuerte aguacero que se prolongó por varias horas, afectando a más de 50 familias. Los barrios afectados son Paraíso, Los Corazones, El Carmen y La Feria. La emergencia ha sido socorrida por voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Curumán, quienes con baldes y otros elementos sacan el agua de las casas. Es de anotar que el jefe de oficina para la gestión de riesgo del departamento, Carlos Daza, se trasladó hasta el municipio para participar en un consejo extraordinario para analizar la situación. A esta hora se presenta emergencia en el Caño de la Cubana, que limita los barrios Paraíso y Los Corazones. Las fuertes precipitaciones que se han presentado en la mañana de hoy han ocasionado el desbordamiento de esta quebrada, ocasionando casas inundadas, como se puede ver, como se puede apreciar. Ha sido increíble el alcance que ha tenido una creciente como nunca se había visto de esta quebrada. Siempre se crecía, pero no así tanto. Como pueden ver, está que desborda el puente que está sobre la calle 13 de la carrera 16. Este puente que ha sido un clamor de los habitantes, esta quebrada ha sido un clamor de los habitantes, a todos los aspirantes a la alcaldía por más de 25 años, que toman este problema como caballito de batalla, prometiendo soluciones en épocas electorales, pero cuando llegan a los mandatos realmente se olvidan del dolor de la situación que viven estas familias que habitamos alrededor en la ribera del Caño de la Cubana. Mi nombre es Edilson Cantillo y Chica. Verdaderamente es preocupante lo que está sucediendo en nuestra comunidad, como es el barrio Los Corazones. Es preocupante que han subido muchos alcaldes, muchas personas en la alcaldía y nunca han visto por gestionar, por la canalización de Norte Cubana. Prometen en temporadas electorales, prometen que van a canalizar, que van a arreglar. Así es, prometen y siempre es pura promesa y a nosotros nunca lo cumplen. Y nosotros somos los que subimos los habitantes de nuestro barrio, que es Los Corazones. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma. 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 Human Pharma.